Información sobre el coronavirus para frenar el pánico y los bulos que surgen y se transmiten inmediatamente rápidamente a través de las redes sociales. Es lo que busca Cruz Roja. En los próximos días sus socios y todas las personas mayores van a recibir una llamada informativa. Además dan la oportunidad a todo el que lo desee de recibir un curso formativo a través de su página web para saber cómo actuar ante el virus y mejorar sobre todo la prevención. Estar informados, bien informados siempre por especialistas y medios oficiales es también una barrera muy importante para la contención frente al coronavirus que aunque no ha llegado a esta provincia, a Valencia, no hay casos declarados al menos aquí y de momento sí que está ya presente en nuestra comunidad. Las personas mayores pues es muy difícil que entren en internet, entonces si vía telefónica podemos llegar a ellas y ya son nuestros usuarios y nosotros les llamamos, bueno pues tienen esa seguridad y esa tranquilidad de que esa información pues se la estamos dando de una manera correcta y es gente de confianza. ¿Cómo están? Muy buenas noches, es martes 10 de marzo. Enseguida les vamos a contar las primeras medidas de contención pero al margen el día nos deja otros asuntos de interés honestos. La ciudad tendrá 800.000 euros a mayores para invertir gracias al remanente del presupuesto del pasado año en la ciudad. Con este dinero se pondrán en marcha un total de 18 proyectos como un circuito de fitness o la mejora en muchos parques infantiles de la capital palentina de la ciudad. La diputación de Palencia maneja un presupuesto de 1,5 millones para reparar los daños dejados por el paso del temporal Elsa durante el pasado mes de diciembre. La partida más importante es la que destinarán a la reparación del puente de Villaescusa de las torres, ese que están viendo, que quedó prácticamente destruido tras las riadas. Son creadores y buscadores de pequeños tesoros. Es el colectivo Palenroc, es un grupo de palentinos que pinta piedras y las esconde a lo largo de toda la ciudad. Una iniciativa tan original que quieren expanderla a otras provincias y que se ha hecho muy popular por estas tierras. Se lo contábamos a nuestra imagen de portada. La crisis del coronavirus además ya ha afectado al deporte palentino a estas horas. Disputa un partido el Palencia Turismo a puerta cerrada en el Mariano Aro. Y no solo eso, este viernes el Chocolate Estrapa tendrá que jugar también a puerta cerrada el partido ante el Liberbank Oviedo. También afectará al Palencia Cristo Atlético, al Palencia Turismo de Nuevo y al Fisio Relax Palencia Rugby Club. Les vamos a dar todos los detalles en nuestro tiempo para los deportes. Aquí en las noticias de la 8 Palencia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia sabe ya con cuánto dinero podrá contar procedente del remanente del presupuesto del año 2019. Ese superávit se convierte en inversiones para la ciudad. Exactamente 18 proyectos financiados con los casi 800.000 euros de remanente. Entre ellos destacan los 400.000 euros para mejorar los parques infantiles de la Carcabilla y la Huerta Aguadeán o la construcción de un circuito fitness en el barrio del Carmen. Bueno, esos casi 800.000 euros que se incorporan al presupuesto de la ciudad se han detallado esta mañana en la Comisión de Hacienda para poner sobre la mesa esos 18 proyectos que se van a desarrollar con cargo al superávit con el que cuenta actualmente la ciudad, el consistorio capitalino. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ya ha decidido en qué va a gastar el remanente del presupuesto. Es lo que queda del presupuesto del año anterior, el remanente, es lo que queda sin gastar o que no se ha afectado. Este año son cerca de 800.000 euros que se van a destinar a 18 proyectos muy concretos tales como... Inversiones en barrios como pueden ser las áreas de infantiles de la Carcabilla o la remodelación del área del parque de la Huerta Aguadeán, maquinaria de jardinería, de un camión para obras, tipo de inversiones que son necesarias y que se emplean habitualmente del trabajo del Ayuntamiento. En esa comisión, además de informar de esos proyectos, el concejal de Hacienda ha explicado a los grupos de la oposición que el Ayuntamiento va a eximir a la Cámara de Comercio de pagar la tasa de ocupación de vía pública durante la celebración de la Feria de Empleo y Emprendimiento en la ciudad. Por cierto, que el Ayuntamiento invertirá algo más de 32.000 euros para la creación de un observatorio astronómico en el Monte El Viejo. La ubicación elegida, a petición de la Agrupación Astronómica de Valencia, será un claro sin árboles a casi 300 metros de la carretera del Valle de San Juan. Los detalles ya han recibido el dictamen unánime en la comisión de obras y se contempla un cerramiento, tres casetas con techo corredizo, una solera para la colocación de telescopios y un espacio para más de 20 niños, además de una estación meteorológica y de todo tipo de señalización. Y seguimos en el ámbito de las administraciones. La Diputación está realizando el proyecto para la reparación del puente de Villaescusa de las Torres. Infraestructura dañada, lo recordarán, por el paso de la borrasca Elsa en diciembre. A esta reconstrucción van a destinar un total de 700.000 euros. A esa partida se une otra de otros 750.000 euros más para paliar el resto de daños que dejó el temporal en la provincia palentina. Una cifra cercana al millón y medio de euros es la que destina la Diputación para reparar los destrozos causados por el paso de la borrasca Elsa. La partida más elevada va a este puente que da acceso a la localidad de Villaescusa de las Torres. Estamos ahora mismo con la realización del proyecto para la construcción del puente de Villaescusa de las Torres, que se prevé que salga sobre unos 700.000 euros. 750.000 euros reparan el resto de daños, especialmente en la red de carreteras de la provincia. Algunas de ellas ya estamos actuando en 12 zonas. En concreto, por ejemplo, por recordar una de ellas, en la zona de Los Redondos, en la zona de Tremalla, se ha hecho una actuación de contención de un talud, poniéndole malla para que no se desprenda. Además de la red viaria provincial, la institución va a actuar también en caminos turísticos, deportivos y de ocio afectados por el temporal, como por ejemplo la ruta pedaleando por el románico palentino. El importe global va a rondar los 180.000 euros. Más rigor y más coherencia es lo que piden desde el PSOE a la diputada del PP Milagros Marcos tras haber solicitado al Gobierno de España un incremento económico para los seguros agrarios. Aseguran los socialistas que el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha aumentado su cuantía en más de 30 millones y la recuerda que en su etapa como consejera de Agricultura privó a los agricultores de la comunidad de 11 millones de euros cada año que nunca pudieron recuperar. Los socialistas piden a la exconsejera que deje de jugar con la agricultura porque en sus años de gestión tuvo tiempo de revertir la situación de recortes en seguros agrarios. Y abrimos ahora capítulo de sociedad con el coronavirus indiscutiblemente como eje. Las medidas de contención ya han llegado a Castilla y León, aunque no a Palencia, donde sigue en estos momentos sin haber casos declarados. De momento solo se han suspendido las clases en un colegio en Miranda de Ebro, en Burgos, por un brote de coronavirus. Desde la Junta de momento piden calma y responsabilidad. La consejera de la Rama ha comparecido esta tarde para actualizar la información y el presidente de la Junta lo hacía así esta mañana. Iremos tomando las decisiones que estén en nuestras manos de acuerdo a las circunstancias con las que nos tengamos que enfrentar para proteger a las personas de Castilla y León con la proporcionalidad adecuada y también para garantizar la mejor asistencia sanitaria. Por eso les pido a ustedes, les pido a toda la sociedad de Castilla y León, tranquilidad y atención a las recomendaciones que se realicen desde el sistema de salud. Bueno, y Cruz Roja ha decidido intervenir ante la preocupación de la población por este virus, por el coronavirus. Ante la alarma, mejor es la prevención y por eso quieren que ante la propagación de bulos casi a más velocidad que el mismo virus, quieren que prime la información oficial. Toda la información sobre el coronavirus ata. Solo un clic. Son pequeñas píldoras formativas. Creemos que es importante que la gente tenga esa información. Cruz Roja quiere que los palentinos tengan información accesible y sobre todo oficial para desmentir ciertos bulos y reducir la alarma porque prevención sí aseguran, pero psicosis no. De repente pasamos de 200 casos a 495 a de repente 999 a la media hora son 1200. Entonces es lógico que la gente se asuste un poco. Entonces se ha creído que es necesario prevenir. Es muy sencillo acceder. Solo es necesario un ordenador. Entrar en la página de Cruz Roja. Y ahí encontraremos, por ejemplo, qué hacer a modo de prevención. Lavar bien las manos, evitar los besos, los abrazos, que nos cuesta mucho. O qué hacer si presentamos síntomas. En el caso de tener algún tipo de síntoma, evitar ir al centro de salud o al hospital y llamar a los servicios telefónicos que están a la disposición de la población. Además, muy importante, no se asusten si reciben una llamada de Cruz Roja porque van a empezar a telefonear a sus asociados, especialmente a la gente mayor o con discapacidad, para que sepan cómo actuar ante el coronavirus. Sonia Lalanda, la concejal de Vox en Palencia, está en cuarentena tras estar en Vistalegre, Madrid, cerca de Javier Ortega Smith, parlamentario nacional de su partido que, como sabrán, ha dado positivo ya en coronavirus. Lalanda se pone en cuarentena por indicaciones de su partido y por responsabilidad personal. Eso sí, apunta que seguirá trabajando desde casa. Dada esta medida, es posible que no pueda participar en el Pleno del Ayuntamiento de la capital palentina, que tendrá lugar este mes. Lalanda participó en el acto de Madrid junto con ocho miembros más de Vox de Palencia. Esta mañana se ha presentado una nueva iniciativa impulsada por el Centro Comercial Palencia Abierta. Se trata de un salón de comercio que se va a celebrar los días 13, 14 y 15 de marzo en el pabellón de los deportes del Centro Educativo Lasalle. Diputación cederá sus stands para que un total de 20 comercios ofrezcan sus productos. Habrá ofertas, productos de fin de temporada y precios outlet. Los horarios serán el viernes por la tarde y el sábado y domingo, tanto por la mañana como por la tarde. Probablemente ya hayan oído hablar de esta iniciativa que les vamos a contar. En Palencia se ha creado el colectivo Palenroc y no hablamos de música, sino de rocas, de piedras. Es un grupo de personas que han unido, se han juntado para pintar piedras y esconderlas. Lo hacen a lo largo de toda la ciudad. Lo divertido del juego, dicen, es la búsqueda posterior. Les entusiasma tanto la idea que la quieren exportar a otras provincias de esta misma comunidad. Cambiar el móvil por un juego más creativo es posible. Si además le sumas la ventaja de conocer gente y disfrutar del aire libre, el objetivo está cumplido. Solo hay que buscar una piedra, pintarla y esconderla. Mamá, vamos a buscar piedras, a ver si encontramos por aquí. En los árboles a lo mejor pueden estar. ¡Hala! Mira que bien escondada estaba. Palenroc nació en enero y ya cuenta con 1.800 participantes. Muy buena acogida, no solo en Palencia capital, sino en pueblos de alrededor, en mi propio pueblo que está en Ávila. Este juego no solo es para niños, los adultos también han descubierto sus ventajas. No sabía yo que tenía esa capacidad. Empecé así en plan abstracto, puntitos y tal, pero luego dices, bueno, voy a ver si me sale un dinosaurio, voy a ver si me sale ahora este muñequito y oye, vas mejorando. El poder hacer cosas con gente de Palencia, el poder estar aquí en la calle, cosas sencillas, que son creativas y, bueno, que son también muy divertidas para los niños y para nosotros también. Un juego que consigue que niños y adultos se interrelacionen y vuelvan a ocupar las calles y los parques. Desde Palencia invitan a otras provincias a sumarse al... ¡Palenroc! Bueno, así vamos, paso hoy a la actualidad deportiva. A continuación. A estas horas juega el Palencia Turismo frente a la selección de Chile. Se esperaba una gran entrada, es un partido atractivo, pero ha tenido que disputarse a puerta cerrada y lo mismo va a ocurrir con todos los partidos que deban disputarse en un recinto municipal a la espera de otras medidas de contención por el coronavirus que pueda afectar a otras instalaciones o categorías. El Chocolate Estrapa jugará sus dos próximos partidos también en casa a puerta cerrada ante el Oviedo y la Coruña. Tampoco podrá jugar ante su público este fin de semana el Palencia Cristo Atlético, el Palencia Turismo o el Fisioralac Palencia Rupi Club, están en la misma situación. Partidos todos los encuentros hasta ahora a puerta cerrada. Es la declaración, la prevención que se ha decidido adoptar en Palencia y en muchas otras ciudades de este país. En una ciudad como Palencia, donde las instalaciones son municipales, pues hemos tomado la decisión al momento de atajar el problema de raíz y seguir con las recomendaciones. Aunque nos encontremos en una situación, dentro de lo que cabe, no mala en Palencia, porque no se ha dado en ningún caso todavía público, podemos, dentro de esa normalidad que podemos hacer, pues también actuar de manera preventiva, que también es la obligación que tenemos los responsables públicos. En baloncesto, eso sí, el Chocolate Estrapa llegará al partido del viernes en el momento más dulce en muchos meses. Este es buen ejemplo, es Travis Vader, que en los últimos seis partidos ha anotado más triples que los que ha fallado. Ayer le entrevistamos, mientras lanzaba y anotó, fíjense, 25 de sus 30 intentos. Retamos a Travis Vader. Hoy queremos proponerte algo distinto, Travis. Queremos entrevistarte mientras tiras. ¿Vamos? Vamos. Y el estadounidense hizo lo que mejor sabe. Fueron 30 intentos durante la entrevista, todos a partir de 6 metros, y anotó 25, un 83%. Y todo ello mientras analizaba el estado del equipo. Vader destacó la confianza de sus compañeros en las malas rachas. Tras pasar una mala racha, ha dejado de ser el jugador con mejor porcentaje de tres en el equipo. Para Vader, esto es un aliciente. El de Michigan ha recuperado la confianza y ha anotado 15 de sus últimos 29 intentos en Liga. El coronavirus ha provocado que el partido más importante del Fisio Relax, Valencia Rugby Club, deba disputarse también a puerta cerrada, se lo contábamos antes, y será este fin de semana. Tres equipos del Grupo Castellano y Leones de la Liga Norte están muy por encima del resto. Entre El Salvador C, Fisio Relax y Salamanca están las dos plazas que dan derecho a jugar la Final Four junto a Asturianos y Cántabros, con dos derrotas en la ida ante ambos equipos. Para los morados era vital el triunfo en Tierras Charras, y lo lograron en un gran partido que acabaron ganando por 17 a 27. Ha sido un partido muy bueno, de los mejores de la temporada conjunto, o sea, de los dos equipos, yo creo que el nivel ha estado muy bien, ha sido un nivel bastante alto de partido, muy físico, y sabíamos qué partido iba a ser, veníamos yo creo que bien preparados para este partido, sabíamos como de los puntos fuertes de Salamanca, dónde los tenían, y hemos intentado anularlos y ser nosotros los que éramos dueños de la pelota, y ha salido yo creo que así. El sábado a las 5 de la tarde en la balastera se juega el partido de la temporada ante El Salvador C, un triunfo morado les daría virtualmente la clasificación. Y terminamos con el capítulo polideportivo, nuestro tiempo para la actualidad del deporte en Valencia. Paco San Martín alcanzó la medalla de bronce en el europeo de duatlón paralímpico celebrado en Punta Umbría dentro de la categoría PTS. El guardense fue cuarto en la meta, pero se vio favorecido por la descalificación del italiano turato. La actriz y montañera Fátima Gil abría el ciclo de conferencias de montaña-ciudad de Palencia que organiza el Club de Montañas Pigüete. Su documental Patagonia hasta la raíz hizo las delicias del numeroso público asistente. Hoy a las 7 y media y en el Centro Cultural será el turno de Mar Torrales. A las 8 y media de la tarde en el pabellón Mariano Aro, el Palencia Turismo se mide a la Selección Nacional Absoluta de Chile, que se encuentra en Palencia preparando su clasificación para el Mundial del próximo año en España. Estarán concentradas en la capital palentina hasta este domingo. Manu Hernando y Adrián Herrera, los dos futbolistas palentinos que juegan en segunda, se midieron en el encuentro Numancia-Racín de Santander. El de Villa Moriel jugó su cuarto partido consecutivo con el primer equipo teniendo los minutos finales. El defensor es titular jugando de central zurdo y fue el autor del segundo tanto cántabro. Continúan las temperaturas agradables, más propias de la primavera, aunque no por mucho tiempo. Lo vamos a ver con detalle en la previsión. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos o directamente despejados con algunos intervalos de nubes bajas de madrugada en el extremo norte que podrían dar lugar a brumas y bancos de niebla, además de anubosidad alta al final de la jornada. En la montaña palentina las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 20 grados centígrados que podría marcar el mercurio de máxima en algunas localidades. Unos valores que descienden ligeramente más al sur de la provincia en las comarcas de la Valdavia, el Boedo, Ojeda o la Vega, con máximas en torno a 20 grados centígrados y mínimas que podrían ser de hasta un grado en positivo. Soplarán vientos flojos variables durante toda la jornada y a lo largo de toda la provincia, también en la comarca de Tierra de Campos o en la Laguna de la Nava y sus entornos, con máximas, en este caso, que podrían alcanzar hasta 23 grados centígrados y temperaturas mínimas que difícilmente bajarán por debajo de los dos. Unos valores muy similares a los que se registrarán en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Apude o Dueñas, así como en municipios de la comarca del Cerrato. También en la capital, donde las temperaturas mañana oscilarán entre los 3 y los 24 grados centígrados y apenas estará presente la nubosidad a lo largo de la jornada. Una tendencia que no se mantiene mucho en el tiempo, ya que con la llegada del fin de semana comenzará también un descenso de las temperaturas tanto máximas como mínimas. La Diputación Provincial le invita a visitar el antiguo Mar de Campos, hoy conocido como la Laguna de la Nava. Con una extensión de 420 hectáreas, alberga zonas de conservación y protección para las aves. En este humedal pueden contemplar más de 300 especies diferentes. Si se animan, lo mejor es dirigirse en primer lugar a la Casa del Parque, ubicada en la localidad de Fuentes de Nava. Muy cerca pueden encontrar los cuatro pueblos que forman parte de tierras del Renacimiento, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros. Si pasean por sus calles descubrirán su importante patrimonio. Arte, historia y naturaleza se unen para dar una visión común de la época. Podrán ver la Iglesia Museo de Santa Euralia, San Pedro Cultural o la Iglesia de San Facundo y San Primitivo. La Villa Romana La Olmeda sigue sumando visitantes. En 2019 recibió 57.700 turistas. Si quiere descubrir cómo vivían en el siglo IV d.C., tienen que visitar este yacimiento arqueológico. Una gran mansión rural del Bajo Imperio, declarado Bien de Interés Cultural en 1996, con alguno de los mosaicos mejor conservados del mundo. No hay tiempo para más. Así nos vamos. Les deseamos, como siempre, que pasen una buena noche y que sean felices. Mañana más noticias a las 2 y a las 9. Adiós. ¡Gracias!